Buenas tardes, estamos con Ángela Montoya, que viene de la ciudad de Pereira. Voy a hablar con la empresa Quindío Entredo. Mi nombre es Juan Manuel. Primera cámara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. ¿Se recuerda? En esa dirección. ¿Se me ha ido por allá? ¿Tú sientas que me ha jalado? ¿Lista? ¿Y cuando encuentro el abismo, qué brinco? No, 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 correr nomás. Uno, dos, tres, vamos. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Me encantó! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Se acampan a hacer la comida? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puedes un lado y el otro! ¡Esta es el centro! ¡Esta es el centro! ¡Esta es el centro! ¡Esta es el centro! ¡Bueno, Ángela! ¡Que lo estemos disfrutando! ¡Oye, chévere! ¡Esta es el centro! ¿Lo siente rico, cierto? ¡Ay, sí! Pensé que era... ¿Era qué? ¡No sé! ¡Más terrible! ¡Oh, esto no ha sido bueno! Cuando escuchas el pit es porque estamos subiendo. Bueno. ¿Verdad lo que haces el pitera final con la llana de altura? ¡Qué punto! ¡No me llegaron a decir que me quiero despegar! ¡Mira! ¡Está despegando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, sí! ¿A cuánto sube? Despegamos a 1.870. Vamos a subir el otro que a unos 2.000. En la altura de la montaña donde están las 3.000. Vamos a coger esta tienda aquí y subimos a esa. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Mira! Ya, ya está bien. Ya está bien. Onde más rápido se atreta es porque más rápido estamos saliendo los 405, ¿sí? Y ya sabes, acá está en cuanto a Nacol, tercero. Ya, me tengo la pena, ¿te digo por el momento? Ahí está. Ahí está. En el barrio, en el barrio, esa es la edificio que se encuentra en el barrio. ¿Ves? En el barrio, tiene toda una visión que lea. ¿Ves? Y si, ya está en el barrio. ¡Ahí está en el barrio! Ja, ja, ja. Está muy bien, está muy bien. Hay tres cultivos principales en ese bacho de Marabélez Hay tres cultivos principales en este bacho de Marabélez Hay tres cultivos principales en este bacho de Marabélez Hay tres cultivos principales en este bacho Hay tres cultivos principales en este bacho de Marabélez Hay tres cultivos principales en este bacho de Marabélez Hay tres cultivos principales en este bacho de Marabélez Hay tres cultivos principales en este bacho de Marabélez